Ok, vale, demasiado paro. Cuando la gente no puede trabajar, está en el paro. Sí tienen casa, pero no tienen trabajo, ¿no? El paro, el desempleo, también. Lo llamamos paro o desempleo, también. Paro, desempleo. Cuando no pueden trabajar, están en el paro, no tienen trabajo, ¿sí? Y en España hay mucha gente que no tiene trabajo. Es normal, ¿no? La economía y turismo, sí. Economía, no muy bien. Y mucha gente no tiene trabajo. Entonces, ¿quién me ha preguntado? Kate, ¿en tu ciudad hay demasiado paro? Sí, hay demasiado paro. ¿Cuál es tu ciudad? Seattle. Seattle. Y en Seattle hay mucha gente que no tiene trabajo, no puede trabajar. Vale. Ok, le preguntas, Kate, a quién? A Gaia. Gaia, ¿en tu ciudad hay demasiado paro? Creo que no. ¿No? No. No, todo el mundo tiene trabajo. Creo que si no tienes, es más pequeño, similar. Sí. Solamente dos mil, dos mil personas. Dos mil personas solo. ¿Cuál es tu ciudad? Valmore. ¿Val? Valmore. 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 ¿Es en francés? Es en francés, sí. Ah, entonces Valmore. Vale. Allí no hay desempleo, no hay paro. Sí. Mucha gente tiene trabajo. Sí. Está bien, entonces. Eso es bueno. Ok. ¿Qué más? En Barcelona también hay muchos, hay demasiados impuestos. ¿Demasiados impuestos? Sabemos qué es esto, los impuestos. Demasiados impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Sí? No es un taxo, es una... Sí, más o menos. ¿Cuál es el dinero que tú haces en tu trabajo? Sí, es dinero, ¿y qué hacemos con ese dinero? ¿Qué pagamos a quién? Al gobierno, ¿verdad? Es el dinero que pagamos al gobierno, las tasas, los impuestos. Por ejemplo, cuando vas al supermercado, todos los productos tienen un pequeño porcentaje de impuestos. ¿Qué es el porcentaje? Sí. ¿Qué es el porcentaje? De los productos, cada producto tiene uno diferente en el supermercado. Sí. Pero en nuestro salario también, ¿no? En el salario, pues 20%. Y el 20% son impuestos, ¿no? Es muy pequeño. Sí, en España está entre un 15 y un 30.